¡Te invitamos con fe, con devasión a la fiesta patronal en honor a la Virgen de Asunta del distrito de Huanoquite, Paruro, Cusco! Organiza el mayordomo Macario Píñeco, esposa Gabina Pérez y señorita Clara Pérez. Domingo 6 de Agosto, local, piscina, Vilquenota, 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 Avenida Vice, Primera Cuadra, San Juan del Urigancho. Misa, procesión, recepción, desfile de estampas. Capacoya, cachampa, capaco el negro, mesiza, joyacha, guailía, chummi, vilcana. Grandiosa llegada del huracán sureño, Gualberto Apasa. El gigante del escenario, Tantani Mendoza. La reina del consumo, Hortensia de la Cruz. Dulchinita, Alicia de Acomayo. Carmen Valencia. El príncipe del arpa, Miguel Sala. Porque aquí a lejos de mí. Carita Llana. Javier Bujaico. Consuelito de Ayacucho. Dani Chávez. Gavilán del Sur. Para romper el taquito, mamacita. Orquesta selecta, selecta del Perú. El Cusco y las trece provincias. Este domingo, domingo seis de agosto, en el local Piscina Vilquenota. Primera cuadra de vice, San Juan del Urigancho. Con fe, se une un pueblo. Con fe, se construye un pueblo. ¡Vamos a la fiesta de la Virgen de Azulta, del Distrito Huanoquite, Baruro Cusco! ¡Vamos a la fiesta, Virgencita!